Hola que tal, ahora nos regresamos y en esta ocasión vamos a trabajar con Con Jason, en este caso, no Jason el vato que sale del lago cristal y que masacra a adolescentes O que le hacen bullying a otros Que buena referencia señor Kira Usted es hombre de cultura No, vamos a trabajar con archivos json o en este caso con estructuras json Aquí he tomado el contenido de un arreglo que ya teníamos Que se llamaba employers Y que tenía un arreglo de arrays anidados y tenía diferentes contenidos en su interior Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos generando lo que son APIs Que son, muchas veces las aplicaciones piden como respuesta Pues que el contenido o la respuesta que se regrese sea en formato json Anteriormente se hacía en xml y en otras cosas Hoy en día pues se utiliza casi como respuesta este formato Y además que es muy fácil de utilizar Y entonces, por ejemplo, en PHP nosotros podemos convertir un arreglo al formato json Utilizando la función echo Y entonces, bueno no la función echo Utilizamos la función json echo Y esto nos va a convertir un arreglo a este formato Que al final del día es una cadena de texto Que tiene llaves y propiedades Y esas propiedades tienen un valor Generalmente son conocidas como llave y valor Entonces nosotros usamos este Eso Y por ejemplo, si yo ejecuto esto Me va a convertir todo esto en este texto Y dirán, ah, pues que es raro, ¿no? Como se ve Entonces, por ejemplo, yo aquí ya lo copié Ya copié todo el contenido de este texto Y lo pasé a una página que se llama json parse online Y aquí podemos ver cómo se verían, ¿no? Entonces, igual tenemos la misma estructura Tenemos la IT, el total, una lista Y talala Esto es lo de la base de datos Entonces, también podemos hacer lo contrario Por ejemplo, ya que habíamos visto lo de los archivos Vamos a usar aquí un file get contents Y vamos a usar files Y vamos a darle nuestro archivo Que se llama projectyoutube.json Porque hay muchas veces que nosotros recibimos De parte del usuario, pues, la información en formato json Entonces debemos hacer el proceso inverso Convertir ese json Ya sea, alguna estructura Ya sea, parciarlo a alguna clase O algún, este, arreglo De este tipo Ya se me olvidó el nombre A un arreglo asociativo, ya me acuerdo Entonces Pues ya, este, aquí ya Con file get contents, como saben Pues obtienes directamente el contenido De un archivo, ¿no? Entonces vamos a A crear una variable que se llama data Y vamos a usar lo inverso Que sea json decode Y con esto Nosotros vamos a pasarle el resto Y ya hasta ahí Ya podríamos, digamos Que Que ya tenemos nuestro json Pero json decode Tiene Tiene la particularidad De que recibe Este Unas banderas Que en el cual nosotros podemos decirle Que si va a ser, este Asociativo Si va a convertirse Si viene con un formato inválido Si queremos que sea Un formato de objetos Entonces ahorita vamos a ver Y vamos a comentar este de acá Porque ahorita Si yo no le indico Que lo quiero como arreglo asociativo Pues me lo va a regresar Como una Como una clase Anónima Ahí está Me lo creo como clase Anónima Y dice que La propiedad pública Kine Tiene youtube Que si nos vamos aquí A los archivos json Pues tengo una propiedad Que se llama Kine Tengo una etat Y por ejemplo En el caso de videos Pues este Su propiedad Este Es Es videos Y tiene este Este tipo de arreglo Y adentro tiene Objetos Este Que también lo está tomando Como una clase Que ha creado Clases anónimas Dentro de De esto Entonces Pues si está Interesante Entonces por ejemplo Nosotros vamos aquí Le decimos que Es asociativo Va a cambiar un poco No todavía no Porque todavía No le hemos indicado Que lo queremos Como Como un arreglo Entonces Nos vamos acá Y estas son las banderas Entonces La más que si contiene Bitins Que nos maneje como Strings Este Tiene que ignore El formato UTF-8 UTF-8 Y es un Object Asaray Entonces esta es la bandera Que nosotros Queremos utilizar Acá hay Que wey Es acá arriba Vamos a ver Y seguramente Que aquí ya lo hizo Como es asociativo Ya lo convirtió En arreglo Entonces aquí está Nuestro arreglo Y arreglo de arreglos Y dentro Tiene arreglo Y así Entonces si nosotros Le pasamos Las diferentes banderas Pues Lo que vengan En formato objeto Pues ya Le decimos Bueno aquí Nos está mandando Como a null Porque en teoría Deberíamos tener Como que Identificado A qué Objeto pertenece Ay no Y así Por ejemplo Si yo Si yo tuviera Aquí vamos a ver Si yo tuviera Un arreglo Un este Un json Que viene De esta forma Vamos a ponerle Daniel Daniela Luego el segundo Que encontramos O que en el archivo Viene Esto es lo que va a hacer Por ejemplo Quitamos esto Va a decir Va a decir Que la propiedad Este 0 Pues Se llama Daniela O Paul Entonces Por ejemplo Si nosotros Hacemos Esto Como es Una clase Este Anónima Pues esto Pues nomás No se puede Entonces Cuando pasa Esto Podemos Usar Esto No recuerdo Si es así Cuando tienen Por ejemplo Propiedades Que Y la clase Anónima Tiene Estos Pues Formato En el que Digamos Que declarar Una variable En php No sería Válida Pero Que en el json Así vino Podemos Usar Esta Sinta Si es Por ejemplo Este Flechita Y en este Caso Entre las llaves Este Se iría El nombre De la propiedad En este caso Pues es un 0 Y pues Yo no puedo Poner Este Pesito 0 Ni poder Poner Este Flechita 0 Ni esas ondas Entonces Pues no Entonces ahora Lo vamos a volver Asociativo Y aquí Lo que Quitamos Esto Porque Nos va a dar Un error Y nos va a dar Un arreglo Y si se dan cuenta Es un arreglo De De esta forma Que Por ejemplo El primer elemento Es Daniela El segundo Es Paul ¿No? Eso Es cuando Cuando tenemos Este Este tipo De De Jasons Si nosotros Lo decodificamos A En php Pues nos va a regresar Este Esto Entonces hay que tener En cuenta Es que Luego pasa Eso ¿Y qué pasa Si nosotros Tuviéramos El caso Contrario Pues Sería similar Retornaríamos Esto Ahorita Lo vamos a ver Entonces vamos a hacer Un eco Para que Vean Lo que Es lo que Me refería En la Primera Posición ¿No? Daniel Entonces Ahora aquí Voy a Vamos a hacer Lo contrario Vamos a Este Como ya no nos sirve Lo quitamos Entonces vamos a hacer Un json En code Y aquí tenemos Este Nada más Este Esto Entonces Déjenme ver Déjenme ver La documentación Porque también Lleva Este Como que Unas ¿Cómo se llama? Lleva Unas Unas banderas Entonces Aquí Se los muestro Tiene como Varias banderas Entonces No me acuerdo Muy bien Este Cuál es Cuál es la bandera Correcta Creo Que Es Es esta Dejanla copio Y la pego No No me acuerdo Muy bien No 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 es esta Ok Esta ya no la estoy Utilizando Creo que Es cuando Nosotros Cuando Hacemos Esto Creo que Son muy Unos casos Como que Muy particulares Para regresarlo Como estaba Estoy buscándolo No Json Forso Json Sustituto numerichet parcial opo Sustituto numerichet parcial opo Sustituto numerichet parcial Mitja aqui e no parecido Es un caso muy particular Déjenme verlo Después se los reviso ¿Por qué no? Yo recuerdo que Si le agregabas esto igual Te lo debería Convertir a A este formato Pero es igual Son casos muy particulares Es muy raro Que te encuentres Esto Generalmente Por ejemplo Te vas a encontrar Algo así Con values Y adentro Se cambió mi teclado A francés Generalmente Te vas a encontrar Esto Es muy raro Pero Digamos Si con esto Puedes crear Puedes crear Json Codificar Codificar tu Tus arreglos A formato Json O Convertir Una cadena De tipo Json A Ya sea Alguna Clase Anónima O O a Un arreglo Asociativo Que es como En este caso Que estamos Viendo acá Y pues eso sería Como que Todo por esta clase Y ya Si encuentro Como Ese caso Particular De que Lo puedas Convertir Al otro Formato Pues ya Se los mostraré Más adelante Y pues eso sería Todo Y muchas gracias Por su atención Bye Bye